bienvenidos a mi canal en youtube presento vídeos de mi hogar el cual formé a partir del 2015 aquí en california bienvenidos a mi canal en youtube en esta oportunidad nos encontramos en la ciudad de san pedro en los ángeles california esta ciudad es un balneario y un importante puerto internacional en los ángeles y en el estado de california llegan cruceros de varios países como el de sea princess cuenta con un museo marítimo histórico naval uno de los más grandes de california además de variados y pintorescos atractivos turísticos frente a sus playas comencemos con este recorrido nos dirigimos a uno de los parques con mayor atractivo frente al mar o malecón que se llama point fairway park desde allí hay una preciosa vista del océano pacífico y muchos árboles grandes también encontraremos área de juegos para niños un anfiteatro y áreas para picnic bancas mesas asadores o parrillas y carritos de venta de nieve o helados también desde el terminal de esta ciudad de san pedro se puede embarcar a la isla catalina a bordo del catalina express tengo un vídeo visitando esta bella isla les voy a dejar en la cajita de descripción el link para que vayan a ver este vídeo también llegamos al parque point fairway park desde aquí se puede ver a lo lejos dos lugares uno de ellos es la playa hacia abajo esta playa se llama cabrillo beach es una de las más concurridas en esta ciudad o balneario de san pedro aquí desde este parque se aprecia una vista preciosa del océano pacífico el otro lugar que se puede ver a lo lejos de este parque es el corea friendship bell la campana de la amistad de corea que fue un regalo del gobierno de corea en el año 1976 una campana de bronce en una casita abierta que queda sobre un pequeño cerro y es como una excursión para ir caminando la casa point fairway lighthouse es otro atractivo de este parque construida al estilo victoriano en el año 1870 aproximadamente aquí caminando por este parque la encontramos localizada con vista al mar como pueden apreciar les agradezco suscribirse a mi canal en youtube juliana m castillo en california que es completamente gratis así me anima a hacer más contenido o vídeos y al suscribirte activa con un clic la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo subo un nuevo vídeo no olvides darle me gusta o like dejar un comentario y compartir mi vídeo ahora vamos al nagoya way donde se ubica el la waterproof cruces que son paseos o excursiones de dos horas o de medio día en el mar especialmente en fin de semana para ver ballenas azules delfines focas en su hábitat natural estos paseos se realizan a bordo de lindos yates le voy a dejar la información en la cajita de descripción esta calle en san pedro anagoya way también es conocida por los numerosos market y restaurant donde puedes comprar pescados y mariscos recién salidos del mar y si deseas te lo cocinan y sirven en el momento sígueme en mi red social en facebook juliana m castillo cada semana hay un estreno en este mi canal en youtube ya que subo un nuevo vídeo nosotros degustamos una refrescante cerveza y unos deliciosos hostiones servidos con sal y limón también mi esposo ordenó un cóctel con mariscos que se llama campechana y yo un pescado entero frito servido con ensalada y arroz al finalizar este vídeo verás dos cuadraditos donde están dos vídeos míos anteriores sólo debes darle click a cada uno de esos vídeos para seguir viendo otro vídeo mío anterior uno va a ser de la isla catalina y el otro vídeo es de visitando el centro o downtown de la ciudad de los ángeles muchas gracias por ver